Las organizaciones sociales de las seis federaciones y Carrasco Valles están exigiendo respeto al voto emitido el 18 de octubre donde el ganador es el movimiento al socialismo con una amplia mayoría también ha pedido a la población no caer en las provocaciones porque hoy lo que está buscando la derecha hoy los golpistas han fracasado hoy ha ganado el partido de los pobres también están pidiendo procesos procesos contra todos aquellos que el año pasado levantaron a la población mintiendo que hubo fraude electoral cuando hoy quedó demostrado que nunca existió el fraude electoral vamos a escuchar las declaraciones que dieron los representantes de la federación y Carrasco Valles Compatriota Juan Carlos Jiménez también dirigente de la única pues nosotros como seis federaciones en este momento queremos dar a conocer que nosotros estamos en una serenidad con mucha tranquilidad porque el 18 de octubre se ha dado una fiesta democrática para el pueblo boliviano pero sin embargo estamos vigilantes mediante el régimen electoral la ley electoral mediante el calendario electoral manteniendo las fechas previstas por los tribunales electorales departamentales y nacionales por supuesto estamos haciendo seguimiento también mediante el tribunal constitucional y por supuesto con nuestra constitución política del Estado en ese sentido nosotros a todos nuestros militantes hacemos un llamado a mantener la unidad pero en este momento también nos encontramos en un estado de emergencia vigilante de la transparencia y la democracia que se está dando en Bolivia confiamos en los tribunales electorales departamentales y nacionales simplemente desde las seis federaciones mediante una reunión pedimos que hagan transparencia transparencia para la unidad del pueblo boliviano por otro lado denunciamos las actitudes de la derecha boliviana que en este momento quieren crear convulsión como lo han hecho el otro año pasado en 2019 no hubo fraude no lo han demostrado ni departamental ni nacionalmente ni internacionalmente nadie lo ha demostrado por lo tanto la derecha boliviana está acostumbrado a mentir, a engañar al pueblo boliviano simplemente pedimos a todas esas personas que en este momento están haciendo frente a los tribunales electorales quemando o encendiendo fuego pues que revisen el calendario electoral y que se basen a nuestras normas y leyes del régimen electoral del tribunal electoral del territorio nacional en este caso de nuestro estado plurinacional de Bolivia nuevamente denunciamos categóricamente Bolivia necesita unidad, Bolivia necesita transparencia Bolivia necesita una democracia ejercida en el pueblo boliviano no podemos permitir las y los bolivianos que nuevamente hagan este tipo de conjunciones en el país en este momento los tribunales, los técnicos, esos profesionales lo están haciendo transparentemente su trabajo y pedimos que sigan trabajando de esa forma hasta que se culmine todas las actas en computarse nosotros esperaremos los datos oficiales de las actas físicas de los más de 35 mil en todo el territorio nacional de nuestra amada patria de nuestro estado plurinacional de Bolivia y estamos también aquí con nuestro hermano Juan Carlos que también va a dar a conocer Gracias hermanos, hermano David compañero de lucha que hoy nos encontramos viendo toda la situación que está pasando a nivel nacional y departamental evidentemente y vuelvo a decirlo los golpistas los que robaron los delincuentes nos han robado una elección en 2019 son ladrones de una elección lo decimos con nombre y apellido ¿quiénes son? y ustedes los medios de comunicación saben pero decimos a nuestra militancia no vamos a caer en la provocación hermanos y hermanas hemos ganado en primera vuelta no caigamos en provocaciones de la derecha el consorcio político corrupto ellos quieren convulsión en el país vuelvo a decir hermanos militantes simpatizantes confiamos en ustedes que no vamos a caer en provocaciones las provocaciones solamente nos van a llevar a otra situación que no vamos a ir nosotros especialmente los movimientos campesinos el movimiento del área rural de la centropolitana no vamos a ir a eso hermanos hay que ser cautelosos hemos ganado y solamente eso vamos a cuidar y decimos estos movimientos irregulares grupos paramilitares ya casi están dando su último pataleo porque los golpistas han fracasado de querer convulsionar el día de ayer no van a llegar a ningún lado tanto decían que hubo fraude no han podido demostrar ahí está el movimiento campesino el MAS y PSP el partido de los pobres ha llevado adelante una elección y en esa elección ha sacado nuevamente victorios y denunciamos que todas las autoridades los que hablaron los que decían que hubo fraude deben ser investigados tienen que ser procesados eso no es un acto de venganza sino ellos han hecho llorar al pueblo han hecho sufrir y han masacrado al pueblo y deben ser investigados no 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 vuelvo a decir nuestra militancia es pacífica somos de la cultura de la paz y nosotros como manera cautelosa nos vamos a mantener sigilosamente vigilando pero sin caer en las provocaciones correspondientes ¿qué pasa si continúan estas movilizaciones y estas plataformas no aceptan los resultados en caso de desconfirme? eso es una actitud vergonzosa de no querer aceptar una elección porque han perdido las elecciones ellos son los delincuentes que han robado el 2019 una elección al pueblo otra vez quieren convulsionar estoy seguro gente pagada gente contratada y no dudo que sean partidarios del propio de los partidos que han perdido en esta elección y nosotros no vamos a caer en esas provocaciones ¿habrá todavía intereses externos que están queriendo precisamente convulsionar al país para no aceptar un gobierno de izquierda? obviamente obviamente vuelvo a decir aquí la OEA el delincuente Almagro tiene que justificar tiene que ser investigado el por qué ha convulsionado nuestra amada Bolivia por qué tanto dolor por qué tanto luto tiene que ser investigado ese señor porque es el que ha causado luto y llanto de todas las familias Bolivia muchas gracias 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 gracias